¡Alegre, muy alegre! ¡Alegre, muy alegre! ¡Alegre es el pueblo cuyo Dios es el Señor! ¡Alegre, muy alegre! ¡Alegre es el pueblo cuyo Dios es el Señor! Él es el Dios de mi salvación Es el Señor de toda la creación Es grande la injusticia Y de forma en su verdad Me alegra en su fidelidad ¡Alegre, muy alegre! ¡Alegre es el pueblo cuyo Dios es el Señor! ¡Alegre, muy alegre! ¡Alegre es el pueblo cuyo Dios es el Señor! ¡Su redención! ¡Me trajo libertad en su perdón! ¡En su perdón! ¡Me encuentro sanidad! ¡Es digno de alabanza! ¡Me daré mi adoración! ¡Me alegraré en su salvación! ¡Alegre, muy alegre! ¡Alegre es el pueblo cuyo Dios es el Señor! ¡Alegre, muy alegre! ¡Alegre es el pueblo cuyo Dios es el Señor! ¡Alegre, muy alegre! ¡Alegre es el pueblo cuyo Dios es el Señor! ¡Gracias! ¡Gracias!